Un plan que creo que también estuvo muy muy padre el fin de semana, entonces vamos a verlo. La avenida Presidente Mazarik celebra un año de haber cambiado de look. Mazarik estuvo cuatro décadas sin haber sido intervenida y ahora estrena una imagen totalmente renovada, moderna y sofisticada. Para celebrar la reactivación de esta emblemática avenida se llevó a cabo el evento Camina Mazarik. Durante dos días enteros la calle permaneció cerrada y se convirtió en un corredor peatonal, para que los asistentes pudieran disfrutarla al máximo. Este espacio se llenó de moda, cultura, arte, gastronomía, salud, conciertos y espectáculos urbanos de teatro, mostrando que Mazarik está más viva que nunca. Más de 40 restaurantes ofrecieron degustaciones de sus platillos icónicos y crearon menús especiales. También hubo un desfile de moda con looks muy cool para la temporada presentado por Liverpool. Para terminar el fin de semana de manera muy saludable hubo una carrera de 5 kilómetros en la que participaron más de 3.000 runners. Y después una clase de yoga que impartió el yogi master Marcos Hassan. Fue una experiencia inolvidable y sin duda los visitantes querrán regresar una y otra vez a esta linda y lujosa avenida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.